buenos días amigos filomanecos hoy os traigo al canal un cuchillo muy especial un cuchillo de la casa boker que como sabéis fue fundada en solingen en 1869 y es a nivel europeo el mayor fabricante ahora mismo de cuchillería tiene tres marcas boker boker plus y magnum que digamos que boker es la que se hace en solingen y ya la fabricación un poco asiática pues la llevan a través de magnum o boker plus vale entonces como os digo hoy os traigo una pieza fabricada en alemania pero con historia americana porque os hablo de que tenga historia americana americana porque vamos a ver que se trata de un cuchillo bowie mismo o lo estoy desvelando por aquí aquí lo tenemos lo saco de la funda que trae lo hemos comprado en cuchillería álvarez de la mano de raúl y vamos a poner un poquito por aquí así que quede más bonito nuestro cuchillo boker bowie vale nos cuento un poquito la historia de lo que viene siendo el diseño de o porque se llaman cuchillos bowie vale el tema del cuchillo bowie el nombre viene digamos del famoso james bowie vale le llamaban jim vale este hombre era un famoso soldado del ejército de texas un poquito por el manejo que tenía con respecto al cuchillo se le también adjudica el tema de un poco de mercenario de incluso con bastante tema unido a lo que es el mercado de esclavos pero bueno la cosa que james bowie se hizo famoso por su manejo con el cuchillo como os decía y en 1836 murió en la batalla del álamo vale la batalla del álamo era una especie de fortificación que fue una de las últimas batallas que tenía digamos el ejército de texas contra el ejército mexicano vale entonces en esa batalla del álamo en 1836 james bowie pues murió hay muchas pues muchas historias de cómo fue su muerte unos dicen que fue luchando con el cuchillo contra varios otros dicen que no que directamente estaba herido y entraron con bayonetas y se lo cargaron entonces bueno nunca hay nada claro de aquel momento porque como decimos es un momento histórico en 1836 pero lo que nos ha dejado es su legado del nombre en un tipo de cuchillo este que os traigo aquí es de la marca boker que es alemana por eso decía un poquito que es marca alemana de cuchillos pero un poquito con el tema de del americano del cuchillo americano bowie os voy a sacar para que lo veáis siempre suelo abrir estas pestañas para evitar cortarlas porque ya he tenido un cuchillo que me ha cortado el cuero al sacar entonces hay que abrir bien esto para sacar lo que sería el cuchillo vale y aquí ya lo estamos viendo el precioso cuchillo bowie el diseño es un poco de tipo clip point que ya lo veremos ahora más adelante y está basado en los diseños de primeros de principios del siglo 19 vale porque está basado en esos diseños porque en esos diseños del cuchillo bowie en de principios del siglo 19 tenía esta forma de ese que podéis ver en el mango vale la forma esta de la s ahora veréis un montón de cuchillos bowie más de otro tipo que es el tipo selfie se film bowie que es el que es ya más de guarda recta pero en este caso está basado en el diseño original vale como veis la empuñadura es de hasta de cuerno de ciervo vale y lo que sería la hoja sería en acero bowler 690 en el 690 está hecho con una longitud total de 33 centímetros tiene un peso de algo más de medio kilo 537 gramos longitud de la hoja estaríamos hablando de 17 centímetros y medio y un grosor de hoja muy potente 6 con 54 milímetros de hoja como podéis ver aquí vale para este cuchillo han tenido que coger pues como tiene una pieza muy grande en lo que sería la guarda vale con perdón la guarda no lo que es la empuñadura unas piezas de ciervo americano y lo que es de bóker suelen elegir mucho qué tipo de digamos de astas les llega para para la hora de hacer esto el cuchillo que se trata de una pieza bastante exclusiva estamos hablando de una pieza que ronda en torno a los 400 euros vale viene con el típico logotipo de bóker que lo estáis viendo aquí del arbolito vale se hacen dos tipos se hacen con cachas de ciervo de lo que sería por no de ciervo o también se hace en madera en lo que sea madera de roble entonces podéis ver un poquito en la hoja a ver qué hacer con un poquito bóker solingen y luego el n 690 que es el tipo de acero en el otro lado no viene nada tiene algún puntito que me asusta al principio pero son puntitos de la puntitos negros del cuero de la de lo que sería la funda como veis la hoja tipo clip point con esta especie de de biselado de contrafilo que no tiene filo vale y luego por supuesto el grosor que como hemos dicho un grosor espectacular de 6 con 54 milímetros no hemos probado lo bien que corta pero me imagino que esto afeita vamos a ver un poquito en mano que tal como queda yo tengo mano de 10 centímetros más o menos de anchura entonces en mi mano la verdad que que queda genial me alegro porque es una de las cosas que claro lógicamente podemos tener un cuchillo de fabricación en serie pero depende de nuestra mano pues nos puede quedar mejor o peor en mi caso para una mano de 10 centímetros queda de cine queda muy bien aquí con lo que sería para el dedo índice en el recazo del dedo índice aquí en la cacha y para los otros tres dedos como veis en la en la parte de abajo de la cacha pues perfectamente a ver si algún compañero lanzó ahí al aire que yo soy muy malo haciendo rabizas a ver si algún compañero me hace una rabiza espectacular para este espectacular cuchillo lo voy a tener expuesto en una zona que se vea mucho y de la casa y la verdad que me parece espectacular es una pieza que tenía muchas ganas de tener la anchura ya veis también de lo que serán puñaduras manchura gorda con lo cual en mano tienes que tener una buena mano para abarcar todo lo que sería el mango me encanta la guarda en ese es muy bonita incluso si cambiamos el tipo de sujeción es una guarda que te está protegiendo perfectamente toda la zona del dedo menique muy bien cogida y poquito más con sólo contados de este cuchillo me gustaría es playar lo mucho más pero ya en otros vídeos ya hemos hablado de lo que es boker de lo que es solingen la cuna de la cuchillería alemana y simplemente pues eso ver esta fabulosa pieza con historia como os he contado un diseño bowie proveniente del cuchillo de james bowie que en aquella época el cuchillo de james bowie no era mucho más que 34 centímetros de hoja ser un cuchillo más pequeñito que esto lo que pasa que luego con el tiempo se han ido agrandando los diseños les ha dado un tamaño mucho más grande es el típico cuchillo de cazador que le llaman americano pero si nos acogemos a lo que es la historia el cuchillo de james bowie era bastante más manejable y pequeño como os digo con una hoja de no más 34 centímetros de ancha y una largura yo creo que un poquito más pequeña vale no esos 17 centímetros y pico de hoja que tienes la funda que trae el cuchillo que la estamos viendo aquí es de cuero con este bonito especie de entrelazado he hecho también con cuero como si fuera las ataduras de una gota el arbolito de boker el roble y en su parte inferior para atarlo a la pierna otras cuerdas de cuero anchito también como el cuchillo y deporte en el cinturón en modo vertical un conjunto realmente bonito pues nada espero que os guste este nuevo unboxing que os traigo al canal saludar a mis amigos del grupo de líder man malditos bastardos nos queremos nos vemos en el siguiente vídeo adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.